Antes de empezar a ver este reportaje, debes saber que la promoción de la pinícula ha jugado a que dentro de la trama hay una sorpresa. Que no quieren que se cuente, ¿eh? Y que es una sorpresa. Pues, debes saber que este reportaje está lleno de spoilers que revientan esa sorpresa. La cual, por cierto, yo considero que es totalmente irrelevante para el disfrute de la pinícula y que si desde el primer momento de la promoción de la pinícula, cuando empezaron a hablar de ella, directamente lo hubieran dicho, abiertamente, la pinícula habría tenido incluso mejor recesión del público. De hecho esto, pasamos al reportaje. Sí. No, esto es foto. ¡Eh, qué pasa! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues estoy en el Kinépolis, ¿eh? Estoy en el Kinépolis, que vengo como prensa para cubrir el preestreno de Star Trek Into Darkness. Estoy aquí con mi amigo Canbervá. Oye, Canbervá, ¿qué tal? ¿Tú qué? ¿Cómo crees que te ha quedado la película? Me ha quedado muy bien la película, me ha quedado un montón. ¿Y qué? ¿Cómo se llama tu personaje? Se llama John Harrison. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? Sí, sí, se llama John Harrison, te lo digo yo de verdad. Muy bien, pues vamos a ver hoy la pinícula. ¡Eh! Y nos van a presentar también, creo, el juego de la pinícula también. Entonces ya lo vemos todo. Lo voy a cubrir y todo. Va a ser súper guay. Vámonos un montón. Lo haremos con los frikis y toda la historia. ¡Oh, oh, oh, oh! Vámonos el reportaje. ¡Qué bueno, chaval! Vamos a preguntar al resto de la gente que ha venido a ver la pinícula. ¿Otro habéis venido a ver la pinícula también? Sí, sí. ¿Sí? ¿Veis prensa también o cómo venía? ¿Habéis venido? ¿Se ha invitado? No, a mí me ha tocado y él es mi hermano. Me lo he traído de nuevo. No es trekking y nada. ¿Tú no es? ¿No? ¿Y qué viene? ¿Ya crees tú a ver aquí a la pinícula? Es fringentero que ya va a estar. ¿Que has visto qué? Fringe. Ah, muy bien. Ah, vale, vale. Si has visto... Ya está, ya está. Si has visto Fringe, ya te dejamos entrar en todos lados. Ya, ya... Sí, sí. Si quieres entrar al frenopático, te dejamos también, ¿eh? Tú por eso no te preocupes. Pues nada, ¿y qué esperas de la pinícula? ¿Te gusta a ti esto? Pues sí, sí, la verdad. Lo que pasa es que Sherlock Holmes a ver haciéndome malo la balia al pardo. Sí, sí. Y... 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 ¿La primera te gustó? ¿El trekking clásico? ¿El trekking moderno? ¿O qué? No, yo soy de la nueva generación. De siempre. Me gusta el Capitán Picar. Me parece un tío más señor. No sé, claro. Sí. Sí. Pero vamos, y la nueva me gustó porque me parece que ha tenido como mucha acción, ¿verdad? Y sería rock and roll. Guapo, ahí está. La vamos a ver en 3D. Espero que no nos salpiquen ni nada, que esta gente es muy bruta, ¿eh? ¿Qué manera es por aquí? ¿Tú? ¿Y por aquí? ¿Qué tal? ¿Vosotros qué tal? ¿Eh? ¿Habéis venido a la tabla de la película también? También, también. También, sí. Mira, este... Tú eres científico, ¿eh? Este no palma, este no palma. No. Si viniera de Colorado sería otra historia, ¿eh? ¿Y qué... Tiene intención de bajar al planeta o lo he dejado por otra gente? No. Pues al nuevo vulcano, a ver qué tal le ha quedado. Muy guapo. ¿Y qué tal? ¿Y qué esperas de la película? ¿Qué...? Pues como mínimo, que sea tan bueno como la anterior. Guapo, guapo. ¿Y qué tal? ¿Y tú qué esperas tú de la película? ¿Qué tal? A gusto, por favor, salir del puente. ¿Qué? ¿Del puente? Ah, sí, capitán. No, que el capitán soy yo, tío. Tienes que ver la serie mía de Capitán Mololo, ¿eh? O cincuenta y pico episodios ya. Bueno, de momento esto es lo que hay. Luego seguimos hablando. Eh, más gente que ha venido. Está aquí la Tama. Hola, Tama, ¿qué tal? Hola, hola. Estaba una amiga mía. ¿Has venido a ver la película también? Sí, hola. ¿Y qué esperas de la película? Pues espero que tenga mucha acción. Que tenga mucha acción. Y no sé, ¿tú eres más del Star Trek clásico, del moderno? Yo soy de TNG, ya lo sabes. De TNG, claro. Y aquí tenemos un compañero de flota, de Capitán Mololo, ¿qué tal está? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú qué esperas de la película? Espero que también acción, que esté bastante bien. Muy bien, y aquí tenemos también aquí, lo habréis visto en la foto de la Cisimax, que era 10 allí y tal, que es un señor del tiempo, porque viene a ver una película de Star Trek. Bueno, tiene viajes en el tiempo, tiene paradojas, tiene un montón de historias curiosas, que es un señor del tiempo que se tiene que esperar. Muy bien, muy bien. Está haciendo aquí, va espiando a la competencia, ¿eh? Para luego poderse defender y tal. Por mí es mucha gracia a todos, ¿eh? Pues ya estamos, ya estamos aquí en la sala, ¿eh? Voy a grabar ahora, pero luego en la película no voy a grabar nada, ¿eh? Oye, Mateo, mira a ver si me contestan. Les digo la Gay Prospera Vida, a ver si me contesta la gente. Digo la Gay Prospera Vida, a ver si me contesta la gente. Me da vergüenza. ¿Tú qué crees, tú? ¿Qué opinas? ¿Lo intento? ¡La Gay Prospera Vida! ¡Panda de muermos, eh! Es que estos no son trekking ni son nada. Qué mal, qué mal, muy mal. No tiene vida, esta gente no tiene sangre en el cuerpo, ¿eh? Pues nada, estamos aquí en el pase de prensa, pero han invitado a mucha gente. Han invitado a ver... ¡Eh! ¿Qué pasa, Teo? ¡Eh! Vamos a ver una pinícula, ¿entendés? Tengo que poner las gafas. Eh, ya estoy con las gafas. No puedo hablar mucho porque se me caen si muevo la cabeza, ¿vale? Vamos a ver la pinícula que lo flipas. ¡Oh! ¡Me ha molado un montón! ¡Más pinículas! A mí me ha gustado mucho la pinícula. Sí, 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 sí. Sí, sí, me ha gustado un montón. ¿Te ha gustado la pinícula? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí está la pinícula? Está chula la pinícula, ¿eh? ¿Te ha gustado a ti? ¿Te ha gustado la pinícula mucho? Sí, sí. Estamos guays, estamos guays, ¿eh? Sí, sí, ahora hablamos más. Hola. Soy un reportero, perdóneme. Oye, ¿qué te está pareciendo el videojuego? Pues un poco regular. Es que es cooperativo y estás tú solo. Ah, igual. No sé si te has dado cuenta. Yo te ayudaría, pero como soy un peluche y me tiene una mano metida por el culo, pues no puedo usar las manos a la vez, ¿sabes? Además me estoy grabando yo. Pero es, claro. Eso es lo que, ahora mismo lo que te pasa es eso. Sí, no, porque si... si viste a alguien... Caray, es que te ha puesto en modo dos jugadores, fijo, fijo. ¿Ves? Mira, ¿ves? Tiene Alex Poker ahí al lado. Me ha puesto lo que me hace muy bien. Eh, vosotros sí estáis en cooperativo. La verdad es que no tengo ni idea de qué estamos haciendo. Esto es un poco... Sí, bueno. Estáis en el puente, por algún lado tendréis que ir. Estáis paseando por el hangar, ¿eh? A ver, esto es favor G, te da. Ahí está, sí, sí. Si no vais juntos, vais mal. Mira, uh, uh, la punta. ¡Que se pegan! ¡Cuidado que se pegan! ¡Que se pegan! ¿Qué te ha parecido a ti? Que ves que si no el micrófono no pilla. Vale, vale. ¿Qué te ha parecido a ti la película? Muy buena. Sí. Sí, muy buena aventura y muy buena. ¿Y conocías ya el Star Trek de antes y tal? De la otra peli. Lo conocí un poco, lo conocí un poco en las películas y tal, pero no era un fan. ¿No habías visto la serie clásica? No. Entonces la peli anterior de Cannes no la habías visto tú. Sí, la vi, para prepararme para esta. Ah, o sea, que sabías perfectamente que iba a ser Cannes, no tenías la bambina de Cannes. Al respeto, toma, toma. A pesar de que el productor y el director hayan dicho diez veces que no era Cannes. Eso es que... Ah, sí, pero bueno. ¿Y tú, qué te ha parecido a ti? Sí, me ha encantado. ¿Te parece que tiene alguna relevancia en absoluto que la gente venga y se suponga que no sabe que es Cannes? No, no importa, porque la peli va a estar tan bien llevada, que al final es lo de menos la sorpresa de Cannes. Claro. Hacérselo bien con esta gran aventura. Claro, porque da un poco pena, ¿no? La cosa de que no pueda uno decir, ¿qué papel de Cannes más bueno hace Canberbatch? Y no se lo puede decir a la gente. Es como una cagada, ¿no? No, no hay que guardar el serbete y decir que es John Harrison. Me parece una soberana tontería andar escondiéndolo, ¿eh? Llevarlo como sorpresa me parece muy bueno. Le ha gustado mucho la película también. A ver si encuentro a algún superfan clásico que la haya odiado. Venga, hasta luego. Es que parece que no, ¿eh? Pero siendo un peluche con un brazo metido por el culo, es difícil de cojones jugar a un videojuego, ¿eh? Enrique, así con el S, vosotros no me entro a ver, aquí necesito ayuda de dos asistentes. Me han tenido que haber contratado dos asistentes. Dos asistentes solo para poder manejar el mando yo a la vez que hablo, ¿eh? Es que es la leche. ¿Y qué estoy haciendo mientras tanto? Pues nada, pues caerme por agujeros y tal y eso, ¿eh? Aquí tenemos a la gente que ha visto la película. ¿Qué tal? ¿Habéis visto la película? ¿Les ha gustado la película? Me ha gustado mucho. Sí, conocías ya la serie clásica. Sí, de hecho soy fan de la serie clásica y de la nueva generación y me ha gustado mucho, sobre todo por los niños que tiene a los antiguos capítulos. Y que, ¿no te parece un poco una tontería que nos hagan hacer como que no sabemos que es Khan cuando lo sabíamos todos? Bueno, sí, la verdad es que todos sabíamos, eso se podría haber ahorrado. Sí, porque es un poco inútil, o sea, quiero decir, ¿no es como una especie de sorpresa desperdiciada o tres minutos de metraje de hacer como que no nos habíamos dado cuenta desperdiciados? A lo mejor a alguien le ha sorprendido y le ha hecho ilusión enterarse luego. No sé, pero está viendo, hace un papel, ¿qué tal hace de Khan el Canbervay? Bien, bien, qué más, es como verdad, se va a ser un trazo, todo impresionante, como siempre. Hace un papelón, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Has visto la película? Sí. ¿Y qué te ha parecido la película? Me ha gustado mucho, la verdad. Sí, ¿conocías ya la serie clásica? La conocía, pero muy por encima, ¿no? Nunca la había visto, ni la había visto. Entonces no habías visto al Khan antes, ¿no? No. ¿Y lo has visto, qué te ha parecido? Que aunque no hayas visto lo de antes, ¿se entiende o no? Sí, se entiende perfectamente, me gusta mucho la trama, la acción y, vamos, que la he visto. Está muy bien, ¿ya va? No has notado agujeros, has dicho como, no me estoy enterando de algo, pero no has visto nada. No, no, entendí todo perfectamente. ¿Qué, yo? ¿Y el juego qué tal? ¿Tapaña? Pues, ya ahora he aprendido a tocar las manos, porque nunca... Bueno, pero está bien, o sea, no te veo caerte por agujeros, ni electrocutarte tú sola, ni nada. Es que no puedo. Mira, para allá, mira, muy bien, ahí va, siguiendo, tú sigue, tú sigue a la oreja. Sí, tú sigue a la oreja y va bien, ¿eh? Ya, ya. Vale, muchas gracias. Bueno, Cumbi, ha sido un placer estar contigo. No, ya que ha sido un placer también que vinieras a ver mis películas. Me ha gustado mucho el papel que has hecho, ¿eh? Me ha gustado mucho. No, ya que, no, ya que me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Haces mejor de Khan que el otro tío que hacía de Khan antes, ¿eh? El de los pechos de plástico ese, que llevaba el sostén ese, lo haces tú mucho mejor. No, ya que bien, que bien, estoy muy contento. Pero, ¿por qué no le dice a la gente que es Khan? Porque el director decía que es una sorpresa. Pero, ¿qué sorpresa ni qué sorpresa? Hombre, si esto es Star Trek 2 y 12 a la vez, pues tenía que salir Khan, seguro, lo sabía todo el mundo. Lo primero que se dijo antes de que se escribiera el guión era que iba a salir Khan. Ya, la presión que es una sorpresa, entonces, pues yo como que soy Khan, pero no soy Khan. Pero luego sí soy Khan, es un poco como en Iron Man 3, pero al revés. Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias Khan, me va, ha sido un placer. Nos vemos otra vez cuando ruedemos la siguiente película juntos, ¿eh? Para serlo me voy a llamar, ¿verdad? Sí, sí, uy, vamos, te voy a llamar para serlo fijo. Tú esperas sentado que te llamemos, te vamos a llamar para ver, a ver, al serlo, para que lo hagas con nosotros. Qué bien, qué bien, me hace mucha ilusión, ¿eh? Venga, un abrazo y te voy a dar un besito, ¿eh? Que me ha gustado mucho el papel que ha hecho, ¿eh? Hala, hasta luego. Adiós, adiós, Maduro, adiós, gente, ve todo el vídeo de Maduro. Qué bien, qué bien, es que es muy amigo mío, es muy amigo mío, me gusta mucho tratar con él, es muy simpático, siempre me llama y me invita a todas las cosas, y me invita a los sitios para que vaya y tal, y tal. Bueno, pues ahora, esto ha sido la retransmisión, ¿eh? Del pase de prensa de Star Trek Online, digo, de la película Star Trek, ¿eh? Y aquí teníamos un puesto para que probáramos el juego, ¿eh? Luego de la película, recuerda el equipo y la gente la viste también, el juego, y está mucho también. Muchas gracias a todos y ya le hemos dicho esto. ¡Hala! ¡Hasta luego, eh! ¡Adiós! Todavía chava, que casi me voy sin darles las gracias, ¿eh? Al Club Star Trek de España, os pongo el enlace abajo, y a Nanko Bandai, que también son los que me han dado acreditados para que yo pudiera venir a cubriros el pre-estreno de la película, que está muy bien, la hemos visto en 3D, toda entera, las 3D me han gustado mucho, como estaban resueltas, ¿eh? Sí, sí, aunque está transformado después, creo, no sé si en sus cámaras lo han transformado después, lo tengo que investigar, lo tengo que investigar, porque estaba muy bien resuelto, estaba muy bonito. Venga, muchas gracias a todos y hasta luego. Y ahora mi crítica. La pinícula de Star Trek Into Darkness es un piniculón, es un piniculón que lo flipas, ¿eh? Que lo flipas, que alucina de en colores y tal, mola todo, todo, todo. Las 3D están muy bien hechas, la acción mola un montón y además hay emociones y hay mucho desarrollo de personajes. Hace un análisis psicológico muy bueno, tanto de Kirk como de Spock, y los demás personajes, aunque entran más tangencialmente, tienen un momentito, cada uno va a molar y tal, y eso. Tienen su metáfora, pero al estilo de la otra pinícula, ¿eh? No se para nadie en la pinícula, nadie para la pinícula para mirarte a los ojos y decirte, nuestra metáfora filosófica de esta pinícula es esta, sino que te deja a ti reconocerla y tomar una decisión al respecto, como hacían los buenos episodios de Star Trek, no como los episodios que se paraban y te lo contaban que son los que eran un churrete. Y pues eso está, los efectos especiales molan infinito, por supuesto, la pinícula es muy divertida, lloras, te ríes, pasas sustos y pasas emoción y acción y tal, y en ese sentido está muy chulito. Y ahora voy a pasar a hablar del juego. El juego de Star Trek, este, el juego, ahora, este, este juego, este juego, el de Barrobo también, sí, tanta gente lo ha hecho, un montón de gente, ha hecho el juego un montón de gente, sí, sí, toda la gente que ha hecho el juego. Ahí está. El juego de Star Trek es un juego de aventura interactiva, de historia, al estilo de Luncharte, por ejemplo, en el que tiene una historia lineal, pero interactiva, en la que tú vas participando con momentos de acción y tal. Además es un juego, sobre todo, principalmente cooperativo, aunque la inteligencia artificial del compañero se la apaña para seguirte, la verdad es que el modo de uno solo, en fácil, es más fácil que el mecanismo de un lápiz, entonces ponte lo más difícil, juega con un compañero porque lo vais a pasar muchísimo mejor con el juego. Que dicho sea de paso, es una precuela de la pinícula, los actores de la pinícula original actuaron y participaron y participaron del desarrollo de sus personajes en el juego, con lo cual ayudaron a su evolución como personaje y hace que estén tratados muy bien y de manera muy chula en el juego, los personajes molan un montón. Hay una aventura aparte, con los Gorns como malos y tal, ¿vale? Y eso, ¿eh? Un abrazo. ¡Hasta luego!